En la forma en que se tocan los instrumentos musicales, que es lo que les da el nombre y la característica y la definición de cada país. Entonces nosotros aquí nos descuidamos muchísimo a nivel de bellas artes, a nivel de las escuelas públicas, y nos han hecho una mezcla en estos 57 años que tiene la bachata, que dicho sea de paso, en esos 57 años hay que clasificar la bachata en tres tipos de características sociales. Y no ver la bachata como un conjunto de no la bachata del ayer, la bachata de hace unos años y la bachata que son las mismas, no es cierto. Ahora, si tú hablas de ranchera, si tú hablas de un Carlos Gardel, los ejes de mi carreta, y lo escucha ahora, tú vas a encontrar lo mismo. Beethoven cumplió años, el 16 de diciembre, 250 años tiene Beethoven. Vamos, usted escucha la quinta sinfonía, como me la envió en estos días el arquitecto Ortega, Chuchu Ortega. Y a pesar de que eso tiene 200 años y pico, verán ustedes cómo Beethoven, Mozart, Charcoqui, y todo eso clásico se mantiene, pero la bachata es una pendejada que tú te dan tantos giros que tú no sabes cuándo realmente es bachata. Y le aclaro a mi hija Paloma, si está bien el programa, que no me refería que la bachata exclusivamente sea la de Romeo. Porque la de Romeo habría que hacer un estudio, lo musicólogo. Y cuando viene a ver, Romeo está aportando a otro género que, por mencionar algo, se le llama bachata. ¿Qué tenemos hoy? Porque me pidieron que antes de José Manuel Caderón, que dicho sea de paso, José Manuel Caderón no era músico, 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 así de estudio. Era de oído. Entonces, todo eso hay que irlo hablando para uno tener un criterio, un criterio claro. O sea, que todavía, lo que más me ha gustado de este asunto del premio es que está permitiendo regresar a hacer investigaciones. Porque es que nosotros nos descuidamos en todo. Y cuando el tablazo está dado, entonces comenzamos a hacer análisis, comenzamos a hacer interpretaciones, comenzamos a hacer una serie de manifestaciones, pero que en el fondo, Paxi. Entonces, hoy y mañana, oigan por ejemplo este compositor español, que murió a los 72 años esta semana. Para que el oído de ustedes, no es que con esto quiero decir, que depreciemos tal cosa. No, no. Yo les dije a ustedes que la bachata comencé a ponerle respeto y atención. Cuando fui al Gran Teatro Cibao, que hicieron un concierto que se llamaba Bachata Sinfónica. Y ahí me atreví a decir, la bachata daría para todos. Pero hay una bachata que es de tipo comercial, que son las últimas, la de Anthony Santos, la de Romeo Santos, y todos los santos. Que saca un poquito a la bachata original, de la bachata realmente, de verdad. Y le traje una guitarra, le dije la posición de las manos, que la bachata se agarra arriba, mientras que hay música española, que se agarran más abajo, para poderle sacar lo que es la música española. Además, mi licenciatura, tengo una licenciatura en literatura, y tuve que estudiar el asunto de los juglares, de donde nace originalmente muchas composiciones bellísimas, nacen precisamente de ahí, del Pueblo Bajo. Le cuento a ustedes que hay algo que es una de las cosas de la música clásica, que a la gente fácilmente le llega, que es el Danubio Azul. El Danubio Azul, escrito por uno de los hermanos Strauss, el Danubio Azul. En el momento en que sale el Danubio Azul, no crean ustedes que era muy clásico para la gente rica. Lo que pasa que Strauss andaba económicamente mal, y lo invitaron a un picoteo, como se hace ahora, ¿no? La esposa, que también sabía, ya había aprendido mucha música. Entre el bulto que él llevaba para hacerle concierto a esos ricos, resultó que le metió ahí el Danubio Azul. Cuando él está entre los ricos, que tiene todas sus composiciones dentro del bulto, saca esa así, pa, y la coloca en el piano. El que sabe lectura musical, una de las cosas preciosas que tiene la música, es que las siete notas que componen todas las músicas del mundo, pueden ser leídas. No importa el idioma, porque las letras, los símbolos con que están escritas las siete notas, son universales, son mundiales. Y un japonés te lee un merengue y te lo toca por la música. Un alemán te toca por la música, cualquier música de Japón, de China. Entonces él saca su cuestión, como era un hombre de lectura musical, arranca con el Danubio Azul. Pero el hombre se asusta cuando ve que lo que le ha salido es una música clásica, pero mediaco, un poco más alegre que lo que tradicionalmente. Él se asustó y hasta inclusive comenzó a tocarla. Y cuando iba por un cuarto de tiempo, oye, la paró y quería pedir excusa. Y ahí vinieron los dueños de la fiesta. El príncipe le dijo, arráncala de nuevo y termínala. Y de ahí sale el Danubio Azul. O sea, lo que quiero decirle, que esto de la bachata hay que seguir un poquito. ¿Qué tenemos ya en video? Vamos a escuchar a Paxi Andión, para el ingeniero Méndez. Un compositor español, músico real y otras cualidades tenía. Y así el oído de nosotros se va adaptando para seguir nosotros profundizando sobre este reconocimiento a la UNESCO de la bachata. Con ustedes, muerto la semana, esta semana, a los 72 años, venía conduciendo, se le salió el vehículo y murió. Paxi Andión. Con ustedes, Paxi Andión. Con su creación.